Mi nombre es Rachel y crecí en una bonita zona rural de Carolina del Norte. Esta es mi camioneta. Ella es una Toyota Tundra 2015. También hago mucha fotografía y videografía independiente y también soy creador de contenido. Ven a hacer un recorrido. Algo que realmente me encanta de esta cocina son las encimeras de bambú y los gabinetes de aluminio. Esta caravana fue construida para un uso todoterreno muy resistente, lo que hago con bastante frecuencia, así que realmente me encanta. Supongo que la clave definitivamente sería que la cocina fuera más grande, pero mi papá y yo lo manejamos. Antes de vivir en esta caravana, vivimos en mi coche durante un año, así que estamos acostumbrados a no tener mucho espacio. Tengo mi cajita de té, especias y aceite. Tengo una freidora que fue una de las mejores compras que hice en el camino. Este es mi fregadero plegable y también tiene agua caliente, que es súper agradable para lavar los platos. Debajo de mi fregadero es donde guardo todos mis platos, ollas, sartenes, tenedores y todo eso. Y luego, cuando llega el momento de cocinar, tengo dos tipos diferentes de hornallas. Tengo esta pequeña hornalla de butano en la que normalmente cocino aquí. También tengo una hornalla de propano más grande que guardo dentro de mi camioneta cuando quiero cocinar afuera. Por aquí tengo mi frigorífico congelador de 69L. Creo que tiene el tamaño perfecto porque puedo estar fuera de la red y abastecerme de comida durante una semana o dos y no quedarme sin comida, lo que es súper ideal. Tengo un tanque de agua de 20 galones. Está aquí abajo y normalmente puede durar aproximadamente una semana. Si estoy conservando agua. Tengo baterías de litio Dakota de 200 amperios hora. Tengo dos paneles solares en la parte superior y eso mantiene todo encendido. Mi Starlink, mi carga, mi cámara, computadora y todo. Mi air fryer querida y este es el panel que controla todo. Mis poderes de vencedor en energía y luego tengo un calentador de agua, un calentador normal y una ducha al aire libre. Tengo un montón de luces exteriores, que es súper agradable porque cuando estoy acampando solo y está oscuro, da un poco menos de miedo si mi área puede estar iluminada. Mi nombre es Rachel y crecí en una bonita zona rural de Carolina del Norte y comencé a viajar muy joven con mi hermana. Tuve dos trabajos durante toda la escuela secundaria. Iba de mochilera, me equipaba y viajaba a Sudamérica con mi hermana y eso realmente despertó mi amor por los viajes. Cuando tenía 18 años me mudé a Brasil, de donde es originaria mi familia. Yo tengo 18 años. Decidí no casarme y me quedé allí durante dos años y la relación terminó súper repentina y tuve que reiniciar mi vida y fue entonces cuando comencé a vivir en mi auto. Viví en mi Jeep Renegade con mi cachorro durante poco más de un año hasta que compré la camioneta. En realidad, este es mi tercer camión. Viví en el asiento trasero de la camioneta durante dos meses y luego compré mi primera camioneta que era una caravana de 1700 dólares y de hecho fue destruida por una tormenta de viento en México. Así que tuve que reemplazarla con un micrófono número 2 que era un palomino, que era una mejora, pero no era ideal. Realmente no encajaba en mi camioneta. Tuve eso durante aproximadamente tres meses y luego, hace unos meses, finalmente conseguí esta caravana, que es como la caravana de mis sueños, la 2023, ese camber campestre de O.E.V. y ha sido el equipo de aventuras perfecto para mí y mi papá. Me genera gratitud y lo amo mucho. Este es mi espacio de trabajo aquí. Soy creadora de contenidos y fotógrafa. También trabajo para una agencia de marketing, así que estoy constantemente aquí trabajando en mi computadora portátil. Esta es una mesa giratoria de laguna y también es de bambú, que me encanta. Este es mi pequeño sofá de aquí. Estas cubiertas son impermeables, que es muy bueno para mi perro. A este le encanta ensuciarse. Debajo tengo más espacio de almacenamiento, donde normalmente guardo mis cosas de trabajo. Por aquí tengo estos boxers con mis cosas cosméticas y esta es mi pequeña estantería. Lo que estoy leyendo ahora es una locura de Oso's Trade. Simplemente un libro muy inspirador. Lo vi cuando era niña y realmente inspiró muchas de mis aventuras y también leí el acto creativo. Si no lo has leído, es increíble. Así que aquí está mi cama. Es una cama de tamaño completo con, creo, dos o tres pulgadas de espuma viscoelástica. Esta caravana es en realidad una ventana emergente, por lo que se eleva hasta aproximadamente las seis y media. Se reduce a, no sé, tal vez cuatro pies. Es muy fácil subir y bajar porque está apoyado sobre amortiguadores de gas. Lo mismo con mi cama. De hecho, mi cama se levanta y tengo espacio para guardar toda mi ropa debajo de la cama. Esto también se aplica a los amortiguadores de gas. En general, una de mis cosas favoritas de la vida en furgoneta es cuando llego a estacionar en verano y veo salir el sol desde la cama. Para que la ventana de allí sea una salida de emergencia, puedo abrirla por completo y disfrutar de una hermosa vista sin tener que levantarme de la cama. Creo que es una de las mejores cosas. Desglose completo del costo de mi plataforma. Empezando por el camión. Compré la camioneta en noviembre pasado por $28,000 pero le hice muchas modificaciones diferentes. Mejoré la suspensión, los amortiguadores y los brazos de control superiores que costaron alrededor de $8,000 o $9,000. También cambié las ruedas y los neumáticos que costaron alrededor de $2,500 y luego la caravana de travesía de O.E.B. costó alrededor de $5,000. Para el trabajo hago muchas cosas diferentes. Al ser una profesional independiente a tiempo completo, es realmente esencial tener muchas fuentes de ingresos diferentes. Mi trabajo principal es ser directora de una startup tecnológica o llamada PopFly. También hago mucha fotografía y videografía independiente y también soy creadora de contenido. Este es mi Toyota Tundra 2015. Ella tiene una elevación de 2 pulgadas y media gracias a Dovin Sins. Tengo neumáticos de 35 pulgadas de Kenda y estas increíbles ruedas Sahara de Nomad Wheels. También tuve que cambiar la suspensión de mi camioneta para que pudiera manejar esta caravana. También actualicé los brazos de control superiores. En mi caravana tengo este almacenamiento exterior, que uso para todas las cosas de mi perro. Y aquí tengo mi tanque de propano y también guardo botellitas de propano y butano extra. Aquí es donde lleno mi tanque de agua y allí tengo algo de almacenamiento adicional en el costado de mi caravana para más cosas. Esta es la caravana de travesía 2023 de Overland Explorer Vehicles. Me encanta esta empresa porque fabrica algunas de las mejores caravanas livianas y duraderas del mercado. Están diseñadas para uso todoterreno extremo, por lo que me encanta llevar mi camioneta por caminos de tierra y con baches, por lo que fue perfecto para todas mis aventuras desde Alaska hasta México en todos los estados. Es simplemente la mejor caravana, por lo que es muy fácil instalar mi ducha al aire libre. Primero nos quitamos esto y cuando enciendo mi calentador de agua, tengo que dejarlo por unos 15 a 20 minutos y luego. Enchufo mi ducha aquí mismo. Ponlo demasiado caliente. Alarido. Está todo polvoriento aquí afuera y sí. Después de la ducha. Mantenerme a salvo como mujer que viaja sola siempre ha sido algo que debo tener en cuenta muy a menudo cuando viajo. Viajar con mi perro me ayuda mucho porque es grande y da miedo, no por su personalidad. Pero parece un poco intimidante. Una cosa que siempre hago es decirle a alguien a dónde voy. Si voy a estar sin servicio de conectividad por un tiempo, siempre trato de prepararme y leo reseñas de los lugares a los que voy. Creo que lo más importante para mantenerte a salvo en la carretera es confiar siempre en mi intuición. Si algo no aparenta bien, probablemente no lo esté. Por ejemplo, si llego a un camping y me siento incómoda, no me quedaré allí, no lo descartaré pensando que estoy siendo dramática. Siempre escucho mis instintos y no he tenido tantas experiencias aterradoras en el camino. Toco madera, gracias a Dios. Pero creo que confiar en tu instinto y tu intuición es una parte muy, muy importante y se vuelve más fácil a medida que viajas. Más en solitario. Vivir en la carretera ha sido una de las experiencias más empoderadoras. Creo que la mayoría de las personas son más valientes de lo que creen y si realmente lo intentas, te sorprenderás. Entonces, si tienes miedo de empezar a vivir en la carretera, no te apoyes en ese miedo y hazlo de todos modos. Muchas gracias por mirar. Si quieres seguir mi viaje hasta México, puedes seguirme en mi Instagram arroba Sunray. También mi centro de aplicaciones TikTok y YouTube. Mira el recorrido. Mira el recorrido.